Hola Virgo, feliz inicio de semana y también feliz inicio de mes, porque hoy es lunes 1 de julio de 2019 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal con tus números de la suerte y la abundancia incluidos en él en nuestro canal secundario. Te dejo un enlace de acceso directo abajo en la caja de descripción de este vídeo. Pero antes, habla y di lo que sientes y llevas en tu corazón. No esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el rato o para algo más serio. Exprésate con confianza en este lunes, aprovecha el efluvio astral de mercurio que contrapesa la balanza que ahora está desfasada con los astros más densos, incluidos a turno, y contribuye a que tengas mayor claridad mental en todo lo que haces. Te sentirás mejor cuando aclares tus asuntos sentimentales con la persona querida. Enfrenta tu realidad con el valor y la decisión que te caracterizan y al mismo tiempo déjate llevar por la intuición. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora ya de sentarte tranquilamente y reorganizar tus horarios de trabajo para que puedas disfrutar de más tiempo libre y así cuidar tu salud adecuadamente. La energía que dediques a tus ejercicios se te recompensará con creces. Además, todo lo que hagas por tu salud, tú luego es que además a nivel mental te vas a sentir súper vital y estable. En cuanto al trabajo, tienes varios ojos puestos sobre ti y esperando tus reacciones. Combina tu conocimiento laboral con un toque de originalidad y creatividad propia de tu signo virguiano y verás cómo consigues un aumento de salario e incluso algún tipo de promoción, algún puesto donde puedas sentirte mejor y, por supuesto, ganes más dinero. Hablando de dinero, te pueden proponer muy pronto una especie de asociación conjunta con parientes o con amigos que desean poner un pequeño negocio por cuenta propia y recaban de tu cooperación. Se avecina una buena época de desarrollo económica. Pero no te confíes, Virgo. No me cansaré de decirlo una y otra vez. Negocios con parejas, familiares o amigos que esté todo bien por escrito porque muchas veces luego la confianza, como dice el dicho, la confianza da asco y luego al final acabas trabajando tú más que ellos o las condiciones ya no son las pactadas. Así que, por escrito, la gente suele escandalizarse de esto pensando, pero ¿cómo le vas a hacer firmar un contrato a un familiar o a un amigo? ¡Ay, cariño! El dinero, lamentablemente, no entiende de amistades ni de amigos. Así que, todo por escrito y si tenéis éxito, genial, porque tendréis éxito todos. Pero si no tenéis éxito por cualquier circunstancia de la vida, al menos luego os daréis la mano como amigos y cada uno por su lado. Pero ahórrate dolores de cabeza. En cuanto al ámbito del amor, si algo te está dando vueltas en la mente respecto a tu pareja y no sabes cómo enfrentar la situación, di lo que sientes, pero de una forma sensible, sin irritar ni herir. No hace falta ser brusco o brusca y una falta de tacto de tu parte puede causar complicaciones sentimentales futuras. De todas formas, tú eres un signo muy inteligente y a veces eres más de la filosofía de digo menos y vivo más en paz que digo más y hay conflicto. Así que, bueno, un punto medio. Si estás soltero o soltera, te animarás a pasar un día maravilloso diferente junto a quien puede cambiar tu forma de ver el amor y el romance. Así que, si alguien te propone un café o ir a algún lugar a hacer algo diferente, acepta que puedes ser divertidísimo. En el ámbito energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea que te surge en el mejor de los momentos. En negativo, cuidado con posponer la ejecución de un proyecto importante, de alguna forma, porque no sepas muy bien cómo hacerlo o porque creas que requiere más tiempo y, por lo tanto, pasarte al lado de la inconsistencia y la imprecisión. Así que, cuidado con eso. Para los aspectos de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy bueno en el que incluye mucho la forma en la que estudias y también con la gente con la que vas a estudiar o la gente con la que te relacionas. Por lo cual, fantástico. Para el aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis tienes un día súper creativo, estable, divertido y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día de muchos logros, estabilidad y tranquilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer tienes la sensación de estar mejorando por momentos, haciendo un montón de cosas con felicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Virgo!